¡Va! ¡Dos y tres! ¡PASAER! ¡Buenos días! Bueno, ya hemos salido de nuestro hotel y de nuestra casita y hace un día precioso Parece que va a haber tormenta, pero no se sabe Así que vamos a aprovechar, hemos salido a dar una vueltita ¿Dónde está el supermercado? Por ahí ya 10 minutos me ha dicho ¿Qué tal la experiencia de ayer? Pues que nada, llegamos y enseguida al ver la piscina que había las aguas termales y todo dijimos al agua patos y nos quitamos todo y nada ni grabar ni nada, nos metimos al agua estuvimos tres horas ahí y luego empezaron a salir las estrellas nosotros ahí dentro del agua calentita con las estrellas me puse a ver las estrellas y y vamos que me fui de este mundo mirar todo ya resorts y spa aquí hay un montón de spas y resorts que son preciosos luego entraremos a mirar cómo es esto también porque parece muy bonito también y eso, que el restaurante era precioso dimos una vueltita nos tomamos un té conocimos a un chico bueno, un hombre español un chico que antes le llamó un hombre y me ha dicho que le he puesto más años pero tío, tiene 41 años es un hombre ya y nada ¿cómo se llamaba? Sergio sí pues súper majo nos ha aconsejado dónde podemos ir la siguiente parada que podemos hacer y vamos a... hemos cambiado de planes y nos vamos a quedar otra noche más aquí hostia un mango en el suelo y que se está muy bien y parece ser que nos ha curado todos los males esta agua nada, ah sí ayer también por primera vez fuimos tres en una moto ¿verdad? sí ya somos balinesas chicos y cuando me ha visto la mujer esta mañana con el pareo este y me dice ah, saron no sé qué porque se parece a sus... a sus falas mi hermana se ha enamorado de sus perritos hay un montón chicos Arpi mira el árbol de durian mira cuánto durian hay aquí tío es increíble este pueblo es típico porque cultivan un montón de productos y por el volcán y por las aguas termales pero mirad chilis chilis y tomates mejor siempre pasa cuando no lo planeas aunque sí nos acaba de traer nuestro chofer que lo conocimos ayer al templo más bonito que he visto por ahora está dentro del lago y el lago este es el cráter del volcán no me lo puedo creer es precioso un trozo del templo ¿está dentro del templo? sí está dentro del agua está dentro del agua y se siente una paz aquí y se siente una paz aquí que no lo dejó que en el futuro no lo dejó que no vamos a conducir Y el camino es súper peligroso y yo siempre quería seguir yendo y pensaba, ahora un momento, porque no sé nada, nada de nada. Están bajando, subiendo, madre mía, esto es como, en medio de las junglas hay carreteras, y este sitio, mirad, que empinado todo, el coche casi ni sube, o sea, chirría, madre mía. No nos lo podemos creer, por favor, Dios mío, mirad este sitio, por favor, mirad la bañera. Yo ya la voy a llenar y mañana me voy a dar un baño, la ducha está todo súper limpio, chicos, mirad qué habitación, por favor, un armario increíble. Mirad, por aquí se ve todo verde, es como una casita solo para ti, y mirad qué terraza, por favor, solo para nosotras. Nada, que acabamos de entrar y las dos nos hemos mirado y hemos hecho... Y nos hemos abrazado porque esto es una pasada, chicos. Nos ha costado... 39 euros. 39 euros una noche las dos juntas. Vamos al restaurante, tenemos hambre. Escuchad. Acabamos de subir al restaurante para cenar, bueno, comer, y está lloviendo. Nos hemos subido a la segunda plantita, que es así. Mirad qué bonito. Y se ve toda la carretera. Y se oye el ruido de los grillos, que parece un concierto. O sea, se escucha muchísimo. Pero mirad qué vistas, chicos. Es precioso este restaurante. Y bueno, hemos invitado a nuestro amigo a comer algo con nosotras porque ha sido un camino súper largo. ¿Estás bien? Oh, it was a long trip. Ha sido súper largo, ¿no? Muy difícil. No he pensado, pero estoy haciendo fotos a todo. Mirad qué buena la comida, por favor. Qué rica. Todo de verduritas. Yay, de tempe de tofu. A mi hermana le flipa la llave de la habitación, que es como una fresita. Y mirad, strawberry heat. ¿Y veis? Oh, la carta tiene fresitas también. Y está súper bien de precio. Mirad, cada plato 25, 24, 27. Este es el más caro, pero nosotras hemos pedido de estos que son vegetales. Hay muchas, bastantes opciones. Todo esto es vegetal. Aquí hemos comido tres personas por... ¿Cuánto? 105. Por 10 euros. Y ahora hemos dicho... Bueno, nos vamos a pedir un postre. Porque ya hace ratito que hemos comido. Estamos aquí sentaditas. Y hemos dicho un caprichito. Y bueno, hemos mirado la carta y no había muchas elecciones. Y hemos pedido plátano frito. Para las dos. Estamos aquí tranquilas. Está lloviendo. Bueno, va a parar ya un poco. Bueno, aquí estamos aquí de relax. Luego nos vamos a ir. Vamos a llenar la bañera. Ya que nos vamos a quedar una noche aquí, la vamos a aprovechar. Y bajaremos a ver los jardines y el templo. Y nos quedaremos otra noche por aquí hasta que al pasado mañana nos vayamos. Pero este sitio es precioso. O sea, es un sitio de lujo. Pero con unos precios súper bien. Y hemos comido... Ha sido donde lo mejor hemos comido, ¿verdad? Con diferencia calidad-precio, este le doy un 5 estrellas. Yuuu, plátano frito. Quiero que claro. Uf, quema, quema. ¿Verdad? Súper crunchy. Que día más bueno, chicos. Llueve, pero me da igual. ¿Y quién te ha traído aquí? Mi hermana. Mi bonita solecita me ha traído aquí. Bueno, no me ha traído. Hemos hecho la reserva de la jesa, ella. De este sitio, porque la ha encontrado ella. Esta es la cara de la felicidad. Pero ponte para acá, que la gente vea como lloras. De ririr. Está riendo. Se está meando encima la tía. Dice, ah, no lo sabe, no lo sabe. No lo sabe, no lo sabe. Igual los platanitos estos, les ponen algo especial. Ah, no lo sabe. Ah, no lo sabe, no lo sabe. Quien no lo sabe, no lo sabe. Hostia, te has pelado, ¿eh? Se está pelando el cuello. No lo quiero. No, sí, sí. ¡Panser! ¡Ah, no lo sabe! ¡Ah, todo en esta cama! Y sin bichos. Mirad el techo, qué bonito. Arpi, ¿quieres vivir aquí? Sí. En esta casita pequeña. No sé. Yo también. Os confieso. Que me enamoro. De una casa. No, esta casita. Es pequeña, pero es perfecta. O sea, si yo tuviera una casa así y una cocina en una, ya sería feliz. O sea, no me tendría falta nada más. En plan, vivir en un sitio así y tener una casita tan pequeña como esta. Todo de maderito. Sí. Qué bonito. Quiero vivir aquí. Quiero crecer aquí. Quiero hacerme vieja aquí. Y con estas ventanas. Quiero morir aquí. Quiero... Quiero que me encierren aquí. Oh, Dios mío, chicos. Es que estamos cansadas. ¿Por qué? Esta... Dice, como mañana me digas que tenga que hacer yoga, te mato. Pero seguramente le obligaré. Es que hemos hecho un ejercicio y nos duele todo. Entonces, como hacía días que no hacíamos nada, pues ahora tenemos agujetas. Pero bueno, por eso. Y ahora vamos a darnos un bañito así, nos relajamos. Y mañana iremos a explorar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!